A 360 seguros arroba gmail Mira, sabes que? A las 4 y media hay un micro que dura 3 minutos si no quieres perder mucho tiempo así para que tu sigas con tu contenido en ese corte no pongamos música, sino que ponemos el micro no, le faltara algo al 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 mediodía llego la hora de tomarnos un bus café para hablar de esa muy bien ¿sabe por que las cámaras? seguro 360 mire, ya me explicaron, Rafael 360 360 seguros fue que pusimos ayer ayer me explicaron por que no sirve seguro 360 rafael porque no sirve la cámara para, para, para ahorita para ahorita la cifra pero no sirve la cifra